Pido en alteración de orden que se lea un cuestionario donde la mayoría de los suplentes que siempre vienen aquí y que siempre están dando la cara en este pleno legislativo, la bancada del PRD y la bancada del CIDI, queremos que se cite al ingeniero Jorge Quijano en virtud de que existe un cuestionario de 17 preguntas para que establezca cuáles son las proyecciones, procedimiento, plan maestro, de los cuales se ha establecido que el mismo va a bajar y cuidar lo que es el recurso hídrico del agua. Hago la salvedad, que el agua es lo más importante y solamente se está basando el cuestionario en lo del recurso hídrico, proyecciones, cuidado y manejo del agua, del agua solamente. Así que me gustaría, se están retirando los panameñitas, los estoy viendo, pero quiero entonces en este momento que se tome en cuenta que nosotros aquí los del PRD estamos pidiendo este cuestionario porque lo más importante es el agua de los panameños y hay que conservarla y cuidarla. Así que solicito que por secretaría se lea el cuestionario pertinente. Señor secretario, lea el cuestionario de la diputada, por favor. Los honorables diputados y diputadas Zulay Rodríguez, Edgar Oforero, Carlos Zafú de Ceregas. Diputado, para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Luis Eduardo Quirós. Señora presidenta, para solicitarse verifique el quórum de la Asamblea Nacional del Pleno. Señor secretario, verifique el quórum. Evidentemente en este momento no existe el quórum. Para pasar la propuesta ya que se necesitan tener 36 diputados en la sala para poder que la propuesta valga. Para cuestión de orden, el diputado Daniel Ramos. Ya. Gracias señora presidenta. Yo quería, a manera de cuestión de orden, hacer una observación dada la solicitud del compañero diputado Luis Eduardo Quirós en el sentido de que intencionalmente se está solicitando cuestión de orden para que la sesión no continúe y para una citación. Nosotros hemos aprobado leyes aquí, sin el quórum. Muchas veces es bueno pedir la verificación del quórum cuando conviene, pero cuando no conviene, entonces no se pide. Y yo soy testigo de eso porque yo sí he estado aquí n cantidad de veces como suplente. n cantidad de veces. Y si la ley, si eso es lo que el reglamento establece, ok, que se cumple el reglamento, pero vamos a cumplir el reglamento. Declaramos un receso porque es evidente que se cayó la sesión.